Pues Rocío Nale parece producto milagro. Cada vez se le encuentran más propiedades de origen mágico y misterioso, a menos que acudamos a la explicación más simple, que es que se trata de corrupción. Pues sí, aparece otra propiedad de Rocío Nale, la candidata oficialista a la gubernatura de Veracruz y de su esposo. Se trata ahora de un departamento en San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más rico de toda Latinoamérica, valuado en alrededor de 28 millones de pesos. Se trata de la sexta propiedad que en semanas recientes se le ha encontrado a la morenista, ¿no? En este miércoles, y bueno, como lo había venido anunciando el empresario Arturo Castañé Couturial, que ha revelado otras irregularidades relativas a Rocío Nale, mostró una escritura pública realizada en la notaría número 25 situada en Monterrey. En este documento se asienta que la esposa de un empresario dedicado a la gasolina le vendió en octubre de 2016 un departamento a José Luis Peña, el esposo de Rocío Nale, con un crédito simple con interés y garantía hipotecaria otorgada por Banamex. El inmueble mide 125 metros cuadrados y se encuentra en la colonia Santa Bárbara del municipio San Pedro Garza García, donde viven los más ricos de toda Latinoamérica. En la descripción del documento se dice que el departamento tiene sala comedor, cocina, pasillo distribuidor, tres recámaras, cada una con baño y con vestidor, balcón, vestíbulo, cuarto de televisión, ante comedor, comedor y cuarto de servicio con baño completo. Es decir, cuatro baños en un solo departamento, un sótano además con tres cocheras y una bodega. Pues nada mal para ser un departamento, ¿verdad? Castañeda Couturier refiere que el valor comercial es superior a los 28 millones de pesos y pues se muestran fotografías de propiedades análogas, que es más o menos la manera en que se evalúan el valor de mercado de cualquier propiedad. Se analizan propiedades en la misma zona, con las mismas características y se ve en Internet, en las páginas de las inmobiliarias, pues en cuánto se venden. Es así de simple. Entonces, bueno, el empresario muestra que una propiedad igual o muy similar a la de Rocío Nale y José Luis Peña en San Pedro Garza García vale 28 millones de pesos, mucho más caros que los departamentos en Santa Fe, Ciudad de México, por ejemplo, que son de los más caros que hay en la capital. Y bueno, pues en las últimas semanas se han revelado muchos datos, ustedes lo saben, lo hemos estado recopilando aquí en etcétera, datos de muchas propiedades de Rocío Nale y su esposo. Se ha dado a conocer que durante el presente sexenio ella adquirió cuando menos cinco propiedades con un valor de 60 millones de pesos y la información es un poco difusa también. En algunas fuentes hay, por ejemplo, declaraciones patrimoniales de Rocío Nale, ella sienta que alguna propiedad la compró en 1994 que otra en 2018. Es decir, tratando de establecer que su gestión como secretaria de Energía no ha tenido nada que ver con su súbito enriquecimiento. Pero bueno, el punto es, el punto es, es que hasta ahora, al momento en que grabamos este video, hay seis propiedades comprobadas de altísimo valor a nombre de Rocío Nale o su esposo o la sobrina de su esposo. Ya ven que se ha también revelado el nombre de Maribel Peña, una sobrina de José Luis Peña, que ha fungido como prestanombres para uno de los terrenos que están en el fraccionamiento, el dorado, el dorado en Boca del Río Veracruz. Este fraccionamiento compuesto por islas artificiales, rodeado por canalitos así muy hermoso que dan salida al mar, canales que los habitantes del fraccionamiento pueden navegar en sus yates privados y bueno, ir a la salida, salir al mar, ir al supermercado, al salón de fiestas, a las amenidades varias que ofrece el fraccionamiento a sus residentes. Así, ese es el nivel de lujo del fraccionamiento, el dorado en Boca del Río Veracruz. Entonces, hagamos una síntesis o bueno, más bien una recopilación para mayor claridad de las seis propiedades. Bueno, pues una, la que ya mencionamos, la del departamento en Nuevo León, San Pedro Garza García, 28 millones de pesos de valor aproximado. El dos, una residencia en el fraccionamiento El Country, uno de los fraccionamientos más exclusivos de Villahermosa, Tabasco, que por cierto, esta propiedad fue registrada su, su, ¿cómo se dice? La mecánica de compraventa, la operación de compraventa, disculpen ustedes, fue registrada en la notaría número 27, la que es propiedad de Adán Augusto López Hernández, el ex secretario de Gobernación, que pues también quiso ser candidato a la presidencia y no lo dejaron, ¿verdad? Bueno, pues en esa notaría fue registrada la propiedad del country, que tiene 457 metros cuadrados, 314 metros cuadrados de construcción. Nale dijo en su declaración patrimonial que pagó dos millones de pesos al contado por un terreno de ese tamaño y una casa de ese tamaño dos millones. Por favor, ni un departamento del Infonavit. Bueno, sí hay algunos, ¿no?, que cuestan 600 mil pesos, pero en realidad y de acuerdo con el análisis que ya les he comentado de propiedades similares, el empresario Castañí Couturier concluye que esa propiedad no puede valer menos de 12 millones de pesos y a ello hay que sumar pues el mobiliario y la decoración que toda clase, casa necesita. La tercera, una casa en la colonia María de la Piedad, Coatzacoalcos, Veracruz, que según información de algunas empresas dedicadas a bienes raíces, tendrá un valor de 3 millones 700 mil pesos aproximadamente, a una propiedad la más modesta de las que tiene Rocionale. 4, la casota de lujo, la que hizo escándalo hace unos días en el Dorado Residencial y Marina en Boca del Río Veracruz, que se compró en agosto de 2020 por 4 millones, supuestamente 4 millones 970 mil pesos, pero en realidad el valor real de una casa por el estilo es de más de 40 millones de pesos. De esta casa, perdonen ustedes, Rocionale dijo que no era suya, sino que era rentada, lo cual es falso. La compraventa, la primera, perdón, la compra se le realizó a la fraccionadora Novaterra por parte de José Luis Peña, el esposo de Rocío Nale. Esta operación de compraventa estuvo asentada en la notaría pública número 12 y se utilizó un crédito de Banorte. La quinta propiedad, un terreno en el Dorado, también en el mismo fraccionamiento de Boca del Río, de 55 metros cuadrados, con un valor de 3 millones 916 mil pesos. Esta mala cifra debe ser 555 metros cuadrados. El costo fue liquidado con 3 transferencias bancarias y pago mediante crédito bancario. La sexta propiedad, un terreno, no sé, ha dicho en dónde está, con valor de 4 millones de pesos comprado en el 2021. Y bueno, pues aquí recordar que la... Desde su casa, como informó Latinus en un extraordinario reportaje hace unos días tomado con drones, desde pistas aéreas con drones, ahí es como se pudo saber que dentro del Dorado se pueden navegar con yates, los residentes pueden navegar con sus yates privados de un lado a otro, en vez de calles, pues hay canales, como en Venecia, pero con salida al mar. El equipo de Latinos, coordinado por Carlos Lórez de Mola, reveló hace unos días detalles muy específicos del desarrollo residencial donde vive Rocío Nález, ahí donde dice ella que renta, en que los habitantes pueden ir en yate al supermercado, fue la frase que usó Carlos Lórez de Mola, presentó un reportaje que documenta las condiciones de superlujo en que vive la exsecretaria de Energía, que se enriqueció como la espuma, subió exponencialmente a partir de que se le encomendó construir la refinería en Dos Bocas, Tabasco. El reportaje fue de Isabela González y muestra tomas aéreas del fraccionamiento a la orilla del mar, ubicado en Boca del Río Veracruz, que consta el fraccionamiento de islas artificiales comunicadas por canales que los residentes pueden navegar con sus propios yates. Existe dentro del desarrollo un centro comercial al que se puede llegar por agua y lo mismo hay salidas al Golfo de México, ya mar abierto. El fraccionamiento se llama El Dorado y la familia de la aspirante a gobernadora, como hemos dicho, tiene ahí dos propiedades. Dice el reportaje, la casa de Rocionale está ubicada en pequeñas islas privadas que se comunican por canales de agua para que quienes vivan ahí puedan ir al súper enyate. La más alta tecnología, la más sofisticada seguridad y de austeridad republicana, nada. Las casas no tienen terrenos menores a los 500 metros cuadrados, todas tienen vista al agua, todas tienen un muelle privado y de todos los canales se puede llegar a mar abierto. Dentro del complejo además hay un yate, digamos, público, donde la gente estaciona sus embarcaciones y la seguridad para ingresar al complejo es extrema. Loret dijo, Rocionale es la candidata de Morena al gobierno de Veracruz y está envuelta en un escándalo de enriquecimiento inexplicable. Le salen y le salen propiedades de lujo. La sospecha crece porque ella fue la secretaria de Energía de López Obrador y tuvo a su cargo el multimillonario presupuesto para construir la refinería Dos Bocas. Y bueno, pues la refinería no refina, pero al menos Rocionale ya tiene sus casitas de lujo. En fin, quizás salgan más, quizás Rocionale haga un Manuel Barlet Díaz, que bueno, todavía nadie iguala al director de la Comisión Federal de Electricidad, que a él se le han contabilizado muy al inicio del sexenio. Y también por parte de Carlos Loret, 23 propiedades, 23 casas y dos edificios, sin mal no recuerdo. Entonces, bueno, a Barlet todavía no le llegan, pero para allá va Rocionale echándole ganas en la rampante corrupción que ha caracterizado a este gobierno. ¡Gracias!